Jerusalén Jerusalén, ese es mi hogar, y ahora no sé, sálvame, no me dejes aquí, Jerusalén, ese es mi hogar, y ahora no sé, sálvame, no me dejes aquí. Jerusalén, ese es mi hogar, y ahora no sé, sálvame, no me dejes aquí, Jerusalén, ese es mi hogar, y ahora no sé, sálvame, no me dejes aquí, Jerusalén, ese es mi hogar, y ahora no sé, Jerusalén Jerusalén